de los padres del desierto se cuenta de un anciano que le explicaba a los jóvenes nuestros padres tenían la costumbre de acudir a las celdas de los hermanos nuevos que querían iniciar la vida hermítica es decir aislarse del mundo y volverse ermitaños donde sólo vivían para el señor sin tener contacto con el mundo y les hacían preguntas para que si alguno había sido tentado por el demonio no cayera en las redes de este maligno y si alguno había sido engañado lo llevaban a la iglesia se ponía una clase de tazones como una ponchera llena de agua se hacía una oración por el hermano que había sufrido la tentación y todos los hermanos de lavaban sus manos en este tazón o ponchera luego con esta agua hacían una aspersión al hermano que había sido tentado que era un agua ya bendecida podemos decir que era agua bendita y al punto aquel hermano quedaba purificado imagínense ustedes ahora que alguien vaya a decirle a un grupo de personas que ha pecado como ustedes piensan que se comportarían ustedes creen que esa que esas personas que están ahí van a decirle vamos a llevarte a la iglesia vamos a orar por ti y vamos entre todos a lavarnos las manos con este tazón y después vamos a tratar de que tú también quedes purificado con esta agua quien cree usted que lo haría donde nosotros en vez de ayudar a los hermanos vivimos desacreditándolos en vez de nosotros ayudar al que se cayó intentamos hundirlo más donde estamos viviendo en unos tiempos donde el hermano está contra el hermano y pensamos que la forma de decir la verdad es desacreditar a la otra persona vamos a recordar que hay una diferencia entre difamar y calumniar difamar es decir algo que es cierto pero con malicia yo tratar de que otros lo sepan simplemente para hacer quedar mal a esa persona y la calumnia es inventarme algo que es mentira para de esa manera entonces yo hacerle entender a los demás que es una mala persona estos padres acudían a las celdas de estos hermanos porque les preguntaban está haciendo tentado o has pecado si había sido tentado simplemente observaba por él si había caído en pecado mortal en vez del hermano sentirse mal y decir me van a llegar a la iglesia porque me consideran pecador se sentía feliz porque estaba recibiendo la ayuda de sus hermanos y de esa forma podía regresar a ser una persona pura delante de la presencia del señor muchas veces en nuestra familia pasa lo mismo en vez de nosotros ayudar a nuestro familiar a purificarse a orar por él hacer lo necesario para que vuelva a estar en gracia de dios lo que hacemos es señalarlo hundirlo y decir fulano no sirve fulano no es bueno no se junten con él no lo llamen y nosotros nos creemos que somos mejores que los demás yo tampoco estoy de acuerdo con que usted viva con una persona que le hace la vida imposible porque también hay que tomar conciencia que hay gente que es muy perversa y que nos quitan la paz pero yo soy de las que estoy de acuerdo que usted ore por esa persona un tiempo que le ha hecho daño y posteriormente regrese donde esa persona porque dios no está de acuerdo con la discordia ni con el odio ni con la división ahora bien si todos nosotros en la familia o todos nosotros en el grupo de oración o todos nosotros en una capilla en específico realmente tuviéramos el don de san francisco de sales de la nobleza que con las simples palabras de san francisco de sales la gente se convertía por ver su dulzura entonces si pudiéramos descubrir los pecados en el grupo de personas pero un grupo de gente que va a salir a hablar de ti o a escribir en las redes sociales mal de ti o a esperar que tú termines de hablar para escribirle a la otra persona lo mal que has hecho se hace muy difícil que nosotros podamos decir me siento tentado o ya he sido engañado por el diablo ya yo caí en el pecado reflexionar que esto no es imposible yo sé que algunos de ustedes me dirán bueno pero es que eso era en aquellos tiempos señores seguimos siendo personas que buscamos a jesucristo seguimos siendo personas que seguimos en la palabra de dios seguimos siendo personas que apoyamos la tradición porque no todo está escrito en la biblia y eso de ayudar al hermano que fue tentado y eso de ayudar al hermano lo que se cayó es lo que nosotros deberíamos hacer una vez fue cuando san francisco de sales murió estaban sacando el escritorio de la oficina ya que él era obispo y encontraron la madera del escritorio por debajo todas rasgadas es decir eran como como si él con las uñas le hubiera despegado la madera del escritorio porque cuando él se enojaba él no lo daba a entender lo que hacía era para reprimir todo ese enojo que rasgaba el escritorio con las uñas y aún así las personas no podían decir que lo vieron enojado porque el señor le dio ese don que yo se lo estoy pidiendo al señor siempre recuerdo todos los días esas palabras de san francisco de sales que decía el santo todo lo ve con dulzura mientras nosotros estemos enojándonos tanto por lo que hace el hermano quiere decir que no hemos encontrado el grado de santidad de en vez de yo ver al otro hermano como pecador verlo como alguien que el diablo engañó que necesita mi ayuda y no como alguien malo que yo lo voy a desechar que el señor lo bendiga y lo guarde le muestre su rostro y lo salve que la gente se le va a desechar